Pasar a la economía. Decíamos al principio del programa que es tiempo de balances y queremos en este 30 de diciembre hacer un cierre del año económico tan problemático, tan traumático como lo fue en el 2022. Solamente un dato, el país volvió a estar allí muy cerquita si es que no llega a los tres dígitos de inflación. Estamos en comunicación con Gisela Beritier, economista. ¿Qué tal Gisela? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, te tenemos ahí hasta el último minuto de 2022 preguntándote. Sí, sí, sí. Y lo peor es que bueno, mundial de por medio parecía que todo se iba a arreglar y no fue así. No fue así. Igual Gisela, estamos terminando mejor de lo que podríamos haber terminado en algún momento. Parecía que íbamos a una dinámica muy compleja, incluso con riesgo hiperinflacionario, ¿no? Sí, la verdad que repasando el año, Marcos, veníamos de un enero de firmar las metas con el Fondo Monetario Internacional y de ver que justamente un gran acuerdo que se había realizado para donde el mismo fondo nos prestaba la plata para pagar unos intereses altísimos, pero se acordaron ciertas metas en ese contexto que no estaba calculada la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto que eso tuvo en el precio de los combustibles. En el medio de eso, bueno, la cantidad de dólares que se empezaron a ir por ese concepto y a su vez también renuncias de ministros por motivos políticos, vino uno, el otro, eso desbarajustó también muchísimo la economía. De hecho, en julio, esa situación de los ministros disparó todo lo que fuera el dólar blue, los dólares alternativos y allí empezó a haber saltos importantes, que bueno, que con la guerra de Rusia y Ucrania venían también en el precio de los alimentos, en el precio de los combustibles, eso se trasladaba a toda la cadena, pero lo de julio hizo que se perdieran todas las proyecciones de inflación y se fuera justamente a esta inflación de casi un 100% como vamos a terminar, ¿no? Que bueno, para el 2023 el tema es si efectivamente se va a poder cumplir lo que está queriendo más a que llegar a una inflación de un 60% y de un 4% para el mes de 4% o 3% para el mes de abril y eso implica, bueno, muchos reajustes, ¿no? Uno de esos tiene que ver con el freno de mano que se ha puesto la economía a partir de septiembre, que ya empieza a impactar en los números, en la industria, en la creación de empleo y para el año que viene hay que ver si eso se puede sostener en un año electoral con un gasto público que se va a seguir achicando producto de las metas con el fondo, ¿no? Claro, esta necesidad que tiene el país de ajustar sus números va a tener cada vez más impacto sobre la economía real, sobre el empleo, sobre la economía de todos los días, la cotidiana, ¿no? Bueno, un dato es que, por ejemplo, la meta que se pactó con el fondo monetario es disminuir el déficit fiscal de un 2,5% del PBI a un 1,9%. Eso, o viendo la letra chica de qué es lo que se acordó el viernes pasado con el fondo básicamente va a impactar en lo que tiene que ver con las transferencias sociales, los subsidios, energéticos también, ¿no? Esos serían los dos grandes rubros que atacaría, teóricamente, todo lo que tiene que ver con la parte social sería mejor ajustado, poniendo mayor foco y viendo quiénes son los beneficiados pero luego también va a haber ajustes en lo que son los salarios públicos, va a haber ajustes en lo que son las jubilaciones y también en las transferencias a las provincias, ¿no? Esto es un freno de mano para la economía, el hecho de que el actor gasto público o el actor de Estado sea un actor que vaya en retirada, esto impacta en el crecimiento económico también, ¿no? Así que para el 2023 este va a ser un dato a mirar que no hay que olvidarse tampoco del contexto internacional en donde un 2020 de pandemia que pegó fuertísimo la economía global, un 2021 queriendo salir y un 2022 acompañando hizo que muchos países tuvieran políticas fiscalistas expansivas inyectando mucho dinero y hemos visto situaciones de inflaciones en países que nunca habían tenido inflación como en el caso de Estados Unidos que tuvo la inflación más alta de los últimos 40 años. Ese escenario para el año 2023 va a cambiar y se está viendo que informes de la CEPAL están mostrando que justamente las economías latinoamericanas van a ser una de las más golpeadas producto de que los estados en general ya van a sacar apoyos y van a estar en retirada, ¿no? Para que más o menos estimen, mismo Fondo Monetario está estimando que el crecimiento 2023 a nivel global sea muy raquítico al nivel de la crisis financiera del 2008, ¿no? Así que va a ser un escenario lleno de desafíos en un año electoral que, bueno, habrá que ver si van a sostener esto, ¿no? Recordás, Marcos, que allá por el 2021 se venía haciendo una política fiscal más controlada y de repente, después de las PASO, se fue a una política expansiva del gasto público, ¿no? Por eso hay que ver cómo se sostienen esos acuerdos políticos y demandas sociales, ¿no? Gisela, la última. ¿Ves realista la proyección o la meta del gobierno del 3% y algo por ciento de inflación para marzo o abril? Bueno, mucho tiene que ver, en realidad, el freno de mano que van a tener que poner con respecto a la economía y también a todo lo que tiene que ver con cuánto dinero está circulando va a ser clave, ¿no? Allí, bueno, lo que estamos viendo es que, contrariamente, por lo menos en diciembre, el foco este o el gran impulso que tuvo el dólar blue fue la cantidad de emisión monetaria que hubo. No solamente porque a fin de año se pagan los aguinaldos y a la gente le quema la plata en la mano y salieron corriendo a comprar un dólar blue que se fue a 3.50, que hay que decir que ese mismo dólar se va a trasladar a precios. Eso va a ser un shock también adicional a los precios y también impone un desafío a esto que quiere más a que haya una inflación por debajo del 5, ¿no? Pero, bueno, amén de todo eso en donde se está viendo que también la emisión monetaria viene por las LELICs, que los intereses de pago a las LELICs también. Y, bueno, y después el dólar soja 2 ha planteado, por ejemplo, ayer hubo una compra récord de reservas del Banco Central, con lo cual eso implica también una mayor emisión monetaria y todo esto es un combustible, ¿no? Entonces, el equilibrio para poder llegar a eso es muy delgado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a lo mejor emitiendo más LELICs para poder esterilizar la economía, pero eso implica después mayor emisión futura. Bueno, es un equilibrio delgado en el cual creo que, bueno, que es todo un desafío para Masa y para su equipo, que tengo que decirte, Marcos, que han demostrado lógicas políticas para la economía, ¿no? Y eso creo que ha descolocado a varios, ¿no? Se está hablando de un dólar soja 3 para poder, ante una sequía tremenda, poder tener más dólares también. Pero hoy estamos lejos de un escenario de devaluación, con lo cual sí el objetivo es ver cómo se sigue con el ritmo de devaluación del oficial, cómo se maneja el mercado del dólar blue y ciertas variables y cuestiones que impactan con una inercia inflacionaria importante, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Nos veremos el año que viene seguramente. No, espero que tengan todos muy feliz año y que sea un gran 2023 para todos. Gracias, feliz año. Adiós, feliz año. Gisela Veritier, economista, haciendo un balance de lo que fue este 2022 y una proyección del 2023 que no va a ser fácil desde el punto de vista económico porque además tiene un aditamento no menor que es el electoral. Va a ser año de elecciones a nivel nacional y en todas las provincias. Hemos llegado al final de esta edición de Mensaje Directo, la última del año, y nos vamos a reencontrar recién en febrero de 2023. Que pasen todos un excelente año nuevo junto a sus familias. Chau.